¡Increíble! Pues vamos a ver cómo estamos gente, espero que estéis todos bien, venimos calentitos hoy, mira estaba leyendo los comentarios en el último vídeo que hice descubriendo a Zoe y la mayoría de la gente estaba Lewis pero tío de ese mismo concierto del MTV Unplugged, dale caña a la canción Luna, así que toca lo que toca, vamos a darle caña a la canción Luna, Zoe vamos a darle, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, espérate que no la cague yo aquí, sabemos todos que es lo que siempre estoy haciendo Spacebar, ostras ya me han sacado las doce cuerdas, esto le tengo que dar yo caña aquí, que no puedo suplicarle una vez más Pero nada se te tiene, solo vivo para ti, dame solo un beso que me alcanza hasta morir, como un vicio que me duele, quiero mirarte a los ojos. Y cuando te me acercas se acelera mi motor, me da fiebre, me hago fuego y me vuelvo a consumir. Dame solo un beso que me alcanza hasta morir, como un vicio que me duele, quiero mirarte a los ojos. Como entran todos a lo bestia ahora se me caen los huevos a solo. Lo veía venir, pero madre mía, espérate, vamos a ir para atrás ahí. Es que lo veía venir, pero madre mía, tú. La sección de acuerdas es que es magistral. ¡Fua! Y cuando te me acercas se acelera mi corazón. Me da fiebre, me hago fuego y me vuelvo a consumir. Dame solo un beso que me alcance hasta morir, como un vicio que me duele, quiero mirarte a los ojos. Tengo una curiosidad increíble de saber qué es lo que tiene aquí esta mujer, porque no sé si incluso está controlando ella sus propios efectos en la voz en cuanto a reverb, delay, cosas así. No tengo ni idea, no sé lo que está haciendo aquí con... Música Música ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Un abrazo y un besazo a todo el mundo! ¡Au!